Ojo, ahí están Paz y Víctor, Evo y Píxel, preparando la campaña. Paz quiere el logo bien grande, que el logo se vea hasta en las puñas se hace falta. Víctor no lo tiene claro. Paz avisa. Víctor, no es el momento. No os compliquéis la campaña, dejársela al resto del equipo. Y así vosotros os tendréis en la entrevista. Y sí. Pues el objetivo de la campaña es posicionar a EvoBanco como un banco digital que a través de la tecnología le pone las cosas fáciles a los clientes. ¿Y qué es esto de poner las cosas fáciles? Pues que cuando te toca gestionar el dinero, que no tengas que ir a ver el libro de instrucciones. Que sea todo mucho más fácil. Y gracias a nuestra agencia creativa, creo que vamos a conseguir que se entere todo el mundo que existe EvoBanco y que es la mejor opción para gestionar tu dinero. Y para empezar, Miguel, lo que nos gustaría es que nos contases en aproximadamente un minuto la historia de estos 30 últimos años de Telepista. Esto es muy rápido. Es la historia de un éxito y de un aprendizaje. Telepí nace en el año 87, se registra como compañía. En el año 88 abre su primera tienda en el barrio El Pilar. Telepí trae a este país el delivery, el que te lleven comida calentita a casa, que aunque para los millennials han nacido con ello, otros que no somos tan millennials o que somos ya segunda generación de millennials, si lo queremos decir así, era algo que era muy sorprendente. Creamos o crearon una categoría y cuando tú creas una categoría puedes ponerte a dormir y vivir de eso o puedes simplemente seguir innovando, seguir pensando, seguir creando reglas. Pedro, fuiste pionero en España en invertir en experiencia de usuario con PPFON y fue una marca de gran éxito que acabó vendida por números de estrella. ¿Crees que la experiencia de PPFON es extrapolable a otras grandes marcas con millones de clientes y millones de usuarios? Yo creo que es extrapolable porque fue uno de los primeros casos, por lo menos conocidos en España, en los que un modelo de negocio que no estaba basado en el rendimiento económico, sino en el cliente y entendiendo que detrás del cliente estaba el rendimiento económico, ganando dinero de lo que un cliente espera que debe pagar a una empresa. Es un negocio que comenzó muy mal y que luego fue muy bien, demostró que ese modelo se podía hacer. Es un modelo que si vemos las empresas más famosas y más conocidas del mundo, más valoradas por los clientes, están más centradas en un modelo directo en relación con el cliente que en el resto de los rendimientos y de los mensajitos, estos chorras que suelen utilizar las empresas para vender, no solo demostró que es rentable, sino que demostró que no es una cuestión de escala. Pues nada, arrancamos con la entrevista y la primera de las preguntas va por una de las tendencias de algunas cadenas internacionales que apuestan por el do it yourself, que es que los usuarios cuando hablamos de tecnología entran al hotel y prácticamente no vean a ninguna de las personas que les atienden en el hotel. ¿Crees, Yeyo, que es una de las apuestas de futuro de Roommate? En nuestro caso no. O sea, tú imagínate, nosotros siempre decimos que la mejor forma de viajar es cuando visitas la casa de un amigo. Por ejemplo, este hotel es el Hotel Roommate Oscar. Oscar es un fotógrafo de moda, es cosmopolita, es noctámbulo, le gusta salir por las coctelerías de Chueca. Imagínate que llegas de un viaje de 12 horas en avión, el avión con retraso, llegas en la ciudad, la ciudad está con una lluvia horrorosa y llegas al hotel y te tienes que enfrentar a una máquina, una máquina para hacer un autochecking. No, hay cosas que las máquinas nunca podrán llegar a detectar ciertas cosas que son inevitables. O sea, cuando nosotros hablamos de lo mejor que tenemos en la cadena, para nosotros lo mejor es el cliente interno. Nosotros no somos compañeros ni somos trabajadores, nosotros somos roomies. Y los roomies lo que hacemos es ofrecer un servicio excelente de atención al cliente, que sobre todo es lo que nos diferencia de la competencia. O sea, que te reciban con una sonrisa, nunca lo va a poder hacer una máquina. En nuestro caso nos han ofrecido un millón de veces máquinas de autochecking, por ejemplo, en el sector hotelero, y nunca. ¿Nos encanta la tecnología? Sí, aplicamos la tecnología como los que más, pero sin perder el factor urbano. Hay dos cosas que nos sentimos bastante orgullosos de haberlas desarrollado. Por un lado la identidad de marca que te he comentado antes, que vive bajo nuestro claim My Way, que justo se trata de empoderar e inspirar a la gente a no solo comer, sino vivir a su manera. Y sobre todo también nuestra estrategia en producto. Al final España es un país que, como hemos visto, ha tenido SAWE desde 1995, pero quizás nos faltaba ese profundo ejercicio de revisión de todo lo que tenemos, de acercamiento nuestro proactivo a la comunidad española. Y en ese sentido acabamos de lanzar 20 nuevos ingredientes, que se dice pronto, que fue el resultado de ese gran análisis. Y que, bueno, no voy a contarte el detalle de los 20 ingredientes, te animo a ir a probarles. Pero puedo resaltar, por ejemplo, un filete vegano que acabamos de lanzar. En España sabemos que hay más de 4 millones de gente que come opciones veggie, y de hecho el 35% de la población ya es frixitariana, que es un número mucho más alto que antes. Entonces eso es algo muy importante. O un pan sin gluten, por ejemplo, que no teníamos. Bueno, hay muchísimas salsas, vegetales, proteínas nuevas. Además de una gama de picoteo que vamos a lanzar el 25 de septiembre. Yo te diría que ese gran giro que estamos dando a nuestra oferta de producto, que al final es lo que hacemos, pues damos comida a la gente, es de lo que estamos más orgullosos. Creo que es un gran, gran paso de acercamiento a España. Pues mira, para empezar, nuestros valores son, primero de todo, el inconformismo. Somos inconformistas de raza. Y eso determina un carácter, una forma de hacer, y una forma de aproximarte a los proyectos, a los compañeros, a tus jefes, a tus homónimos, al mercado. Y esta forma de hacer es siempre cuestionarnos si lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer. Y así empieza siempre todo lo que hacemos. Porque es inconformista, ¿no? ¿Eso qué beneficio tiene para nuestros clientes? Pues obviamente ese afán de hacer siempre las cosas mejor necesariamente se debe traducido en mejores soluciones. La generosidad es la que se traduce en una manera de hacer colaborativa. Nosotros desde que nacimos siempre hemos dicho que somos la agencia colaborativa. En la época en que todos competíamos contra todos, ahora está más de moda decir que soy colaborativo. Pero nosotros ya salimos por delante con ese discurso de somos generosos y desde la generosidad aprendemos. Y lo que aprendemos lo compartimos porque si sumamos conocimientos seremos más fuertes y construiremos mejores soluciones. Siempre con una visión muy clara de dónde queremos llegar. Acabamos de estrenar nuestra campaña nueva para Yoigo, para anunciar que Netflix entraba en la plataforma. Y bueno, pues hemos hecho un experimento bastante diferente para contar esto. Que es aprovechar todos estos momentos que hay en las series en las que fallan las comunicaciones. O algún personaje se cabrea porque no funcionan. Y decir que te cambies de operador, ¿no? Diga... Will... Will... No, no, no... 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 ¿Problemas con tu operador? Vente a Yoigo, porque los que somos de Yoigo pensamos. Y ahora tenemos tres meses de Netflix por la cara. Pienso luego Yoigo. En estos dos siglos y medio de historia, si tenéis que destacar los principales hitos, digamos los tres, cuatro principales hitos, sé que no es fácil, ¿no? ¿En dos siglos y medio destacar cuatro o cinco momentos vitales o trascendentales para el grupo Osborne? ¿Pero cuáles destacarías? Bueno, nosotros como compañía, y como es lógico, como dices, con dos siglos y medio de historia, nos hemos tenido que reinventar en muchísimas ocasiones. Empezamos con una compañía fundamentalmente de Jerez y de hecho todavía hoy en día tenemos la mayor colección de lo que llamamos vinos viejos de Jerez, los Bor y los RAR, auténticas joyas del mundo de la gastronomía y del mundo del vino. Todavía sigue esa parte del negocio, pero hemos tenido que seguir reinventándonos en varias ocasiones. Hola Adriana, ¿qué tal? Ana, encantada. Gracias por venir con nosotros a esta entrevista. Un placer. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de tu nuevo puesto de Head of Marketing y qué es lo que más miedo te da? De entrada lo que más ilusión me hace al final es que la empresa ha confiado en mí y me ha promocionado desde dentro. Eso pues siempre es genial y te sientes satisfecha. Lo que más me gusta del puesto es que tenemos un reto entre manos súper bonito, que yo creo que al final cualquier persona que se dedique al marketing, a hacer un cambio de marca, es un reto muy fuerte y que algo que coges con muchísima ilusión y más cuando tienes un equipo tan potente como es en mi caso. Sin mucho espacio de tiempo, ¿no? Que enseñara el prediseño de forma rápida, de forma segundilla y que se pudiera verlo. Así que decidimos hacer un tráiler. El tráiler lo costó un uso, pensamos que tenía todavía mucho más recorrido y también decidimos que no era una cuestión solo de rediseño, sino que cuando cambias una marca también tienes que explicar a qué valores afecta, qué es lo que quieres expresar, qué es lo que cambia dentro de tu compañía, qué son las mejoras que se producen para toda la sociedad. Entonces decidimos hacer un vídeo Resolve, un vídeo internacional, un poquito más largo que explicara detenidamente a todos los ámbitos que afectaban el cambio de la identidad corporativa. Y cuando vimos las dos piezas decimos, cuando tienes en tu mano una marca que es de todos y todas y haces un cambio en una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y a todas. Y de ahí nació la campaña de publicidad, que es un poquito irreverente y que creo que va a tener buena acogida, pero bueno, eso ya no lo sabemos, se lo dejamos en manos de la gente y lo que ellas decían. O sea, ¿puede ser esta campaña lo grande que la gente quiere que sea? Realmente uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial es la capacidad predictiva de los modelos que se desarrollan. Hoy en día en marketing los modelos predictivos se utilizan para hacer, por ejemplo, modelos de propensión que nos ayuden a identificar cuál es el siguiente paso que va a dar un consumidor, cuál es su propensión a comprar un determinado producto, a cambiar su compra a otra categoría, a convertirse en un cliente de alto valor. Y también estos modelos nos ayudarán a predecir si un cliente, por ejemplo, está a punto de darse de baja. Todas estas ventajas, lo que nos van a ayudar precisamente es a predecir, como decía, el siguiente paso que va a dar el consumidor y, por lo tanto, adelantarnos y actuar. Es decir, predecir nos permite actuar con una ventaja competitiva frente a otras marcas que no tengan esa capacidad. Y al final estos modelos aprenden sobre sí mismos y se mejoran con el tiempo. Y al final lo que nos tienen que permitir es, sobre todo, centrarnos en mejorar la experiencia del usuario.